11. ¿Pero por qué te miramos en el tiempo? ¿Pero por qué esperamos por ti, como si no estuvieras aquí, como si no estuvieras escrita en el cielo? 12. ¿Qué desvarío me ciega así? ¿Qué miedo tuyo tras ti me hace correr? ¿Cómo no sé que el miedo de ver es lo que arroja al sol a su vértigo ciego? 13. Pienso en el último trago y en el beso último, y grito loco que no, que eso no puede hacerse, que yo no seré nunca el último yo que lo pienso. 14. Con que me meto en mi casa y luego vuelvo, años de haber y debe a contar, bolas en ábaco vuelvo a enilar de ébano y vidrio y hablar de hacer testamento. 15. Pero si basta salir al campo abierto, noche de estío clara, y allá donde la noche ni noche es ya, pura me miras tú y al no verte te veo. 15. Gritos de luz, milionarias de silencio, tantas que ya ni números son, pleyades digo, andrómeda, orión, bóveda, y mudo palpita todo sereno. 16. Y el corazón que susurra todo esto, siente latir la contradicción, centro del mar sin fin corazón, sol de la nada, flor de la sombra sin centro. 16. Dices, el fin del espacio, ¿y qué decreto te ha de impedir seguir más allá? 17. Dices, arriba, y sientes que ya es el arriba un pozo en que caes sin término. 17. Caes, no sabes adónde, estoy cayendo, hacia mí no saber lo que sé. 17. Polvo de astros pasa y se ve que es todo uno que ni es vacío ni cuerpos. 18. Uno que es dos, porque no se sepa que esto es todo nada, ni aun nada es, que ello soy yo, yo, solo es ello, la noche sin fondo en donde me pierdo. 18. Cómo va a ser, pero cómo no va a serlo, si estoy en ello, y en esta cruz de la evidencia de infinitud y lo imposible de la infinitud te encuentro. 19. Yo imposible, ni fui, ni soy, ni puedo ser lo que soy, y tú estás ahí. 19. Fue de ese modo como te vi, cuando asomaba de niño al cielo desierto. 20. Él la miraba por el balcón del huerto, clara la sombra y ciego te vio. 20. Si hay más allá.